Las declaraciones de Barack Obama sobre la política exterior de Estados Unidos no tienen ninguna relación con la realidad, escribe en Fox News la analista Kathleen Farland, quien trabajó en la Casa Blanca. Farland recuerda que Obama ha ampliado la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, anunció la guerra contra Libia, derrocando a su gobierno, y dejando al país en un caos total. En cuanto al uso de la fuerza cuando nuestra nación está en riesgo, pero, ¿qué hacer con el fracaso de su administración para proporcionar la seguridad adecuada para nuestro pueblo en Benghazi? A pesar de la presencia de las amenazas terroristas, mientras observaba con impotencia cómo atacaban a la gente, por lo que murieron cuatro personas. Pregunta en el artículo para Fox News la analista, quien sirvió en seguridad nacional en las administraciones de Richard Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, como ayudante de Henry Kissinger. Según ella, unos de sus fracasos son las guerras en Afganistán e Irak, iniciadas como una fantasía neoconservadora de Bush y terminadas como una tragedia por la incompetencia de Obama. Afirmó haber terminado las guerras de Irak y Afganistán que heredó. No las ha terminado, no ganando, sino marchándose, explicó. Farland también señala que Obama ni se enteró cómo sucedió el acercamiento entre China y y Rusia.